y y y y y y y y y ese flaco de maravillino mira viene la maldad en los huesos es un desgraciado vamos a ver vamos a ver bueno tiene que tener un chalo hay un mal tiene que tener un chalo con ese pecho mira mira la maldad la maldad de ese chino es un desgraciado mira como la técnica mira la cara yo no se porque el siempre tiene que hacerse como que jalase el cabello me volio en el alma oye espera ve que yo veo que el aguanto porque el aguanta como sea oye 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 por qué ay mira el flaco el flaco oye oye el lo aguanta como quiera yo soy un tío pero tengo un tío y el lo aguanta bueno mira mira la maldad la malicia de él bueno bueno premio usted con esos chinchos que hay si duelen con esos chinchos normal mal papá papá 5 a ti llegué yo prepárate yo creo que este no va a aguantar él no va a aguantar termina el video pero mira es una malicia que tiene esa desgracia mira como la terrica hombre yo no juego esa yo no juego eso tú estás loco él está loco por mandarte Pablo lo quemó yo sacó el alma con todo yo creo que el flaco te va a mandar yo creo que el flaco no va a terminar el video yo creo él no aguanta otro petaje más le dale la cara la cara él no aguanta ya él se va a rendir él él va a gritar él va a gritar Cuando le escuten ese poloche, compadre, ese tío que va a tener dos crudos ahí en el medio del Perse Cruzada. Yo no puedo más, yo no puedo más. Yo no sé lo que dice, porque yo te conozco nunca más allá. Grito rico.